La historia se estira de nuevo, a los de velocidad, los de cien A la tierra recuerden, vamos a decir esto Salvar a todos debemos corralor Se las voy a cantar todas Pero traigan el programa Ustedes son muchos, debo de cantarles a todos Esta es una de las series donde salió un personaje que se llama Luis Iballú Este es el tema de Trespe Aventureros del Aire Venga, sigan